bueno amigos nos encontramos en Zacate Coluca en la cabecera departamental del departamento de La Paz mire aquí puede encontrar este mercadito mire a la orilla de la calle vamos a más o menos ubicarlo mire aquí puede encontrar pan dulce, tamales, pan francés, verduras puede encontrar cualquier cosa que usted ande buscando mire las verduritas frescas, los tamalitos de lote las piñatas mire son bolsadas de guineos ahí están los tamales mire de gallina puede ver ahí la comidita puede ver también las verduras, los guineos, los plátanos creo que vamos a llevar unos plátanos por aquí hay tortillas también puede encontrar aquí regálame plátanos ¿cómo son? denme dos dólares ajá así que está mire pues así como eso mire ya llevamos los platanitos también mire bueno vamos a seguir el recorrido mire si quieres hacer pupusitas ahí están los norocos hay más verduras mire hay pan francés bueno puede encontrar lo que usted ande buscando mire frente Zacatecoluca o frente bueno un costado de catedral en Zacatecoluca así que mire ese es el ambiente que se vive por acá en Zacatecoluca mire está frente de almacenes carlita hay comercial mendoza mire puede o si usted trae a los pequeños pues puede venir a disfrutar al parque ahí enfrente enfrente de catedral en Zacatecoluca bueno nosotros ya llevamos los platanitos ya llevamos los tamalitos de lote ahí está el pan dulce también catedral de Zacatecoluca tenemos también el parque vemos a los niños ahí disfrutando de los carritos de los carritos puede traer a los niños para rentar un carrito o un god car también verdad venir a disfrutar de de este parque venir a patinar mire por ahí anda una chica patinando también ahí está también si usted quiere venirse a tomar un cafecito con pan ahí está también el cafecito con pan verdad de la tarde está frente a Dollar City de Zacatecoluca frente al Dollar City de Zacatecoluca vemos también este aquí que están las respectivas trastes ahí mira el fondo puede apreciar los los carritos por ahí andan patinando mire la habilidad de poder patinar también mire ahí están los sorbetes artesanales mire que bonito este parquecito ahí están usted quiere rentarlo con car para para el niño o la niña ahí está así es el ambiente que se vive aquí mire frente a Catedral de Zacatecoluca en el departamento de La Paz cabecera departamental del departamento de La Paz así que con estas imágenes nos despedimos amigos espero que les haya gustado este pequeño recorrido aquí en Zacatecoluca en el departamento de La Paz bueno la cabecera departamental verdad frente a Dollar City frente a Catedral de Zacatecoluca puede venir a disfrutar con su familia y amigos de este parque municipal por acá mire o plaza municipal verdad así que nos vemos en un siguiente video mis amigos Dios me los bendiga me los cuide gracias por apoyar gracias por ese like gracias por suscribirse y compartir nuestros videos hasta la próxima